Buenos días, gracias al Instituto por esta invitación en este contexto que es realmente necesario, poner delante de nosotros hacia dónde vamos, al abismo, terriblemente al abismo. Y creo que lo primero que debería hacer yo aquí al pararme en este podio es decir auxilio, ayúdennos. Porque en Nicaragua, a diferencia de lo que pasa, y escuchaba a mi colega peruano, 120 agresiones a la prensa en un año. Eso pasa en Nicaragua en un mes. Eso es lo que está pasando en mi país. Por lo que pasa en mi país y que junto a gran parte de América Latina, estamos caminando rápidamente a un despeñadero demasiado peligroso. Amigos, y lo peor es que pasa delante de nuestros ojos, sin que los países democráticos y los sistemas que se suponen están ahí para defender los estándares de la democracia, hagan algo que realmente sirva para rescatar al continente de la guerra de la mafia populista que avanza a sus anchas. Nos pidieron enfocarnos en el panel en la identificación del impacto que sobre los sistemas democráticos de la región ha tenido la ausencia de la libertad de expresión en la mayoría de los países. ¿Se puede sustentar un régimen democrático sin prensa independiente? ¿Existe prensa independiente en América Latina? Son las preguntas. Para responder a la primera pregunta, traigo a la memoria la frase que el mártir de las libertades públicas y héroe nacional de Nicaragua, Pedro Joaquín Chamorro, dijo en algún momento. Sin libertad de prensa no hay libertad de pensamiento. Y ahora añado, sin libertad de prensa no hay libertad de expresión, ni libertad religiosa, ni de organización, ni de elección, y por ende no hay democracia. Entonces, ningún sistema que persigue o criminaliza a estas libertades puede llamarse democrático. En Nicaragua, la situación de la prensa independiente sigue deteriorándose. Durante los últimos meses, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han pisado el acelerador con los ataques a los periodistas, cerrando masivamente medios locales, forzando al exilio a cerca de dos docenas de periodistas. Además, hay seis periodistas encarcelados, deteniendo a trabajadores del diario La Prensa, y en este caso a conductores, por dar cobertura a noticias que son de interés general. Se agrede y se ataca a los periodistas. La redacción del diario La Prensa, que fue robada hace un año por la dictadura de Ortega y de Murillo, tuvo que salir entera de Nicaragua. Un hecho sin precedentes, según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay alrededor hoy día de 150 periodistas en el exilio, entre los cuales me cuento. En las primeras dos semanas de agosto, Ortega ha cerrado 15 medios independientes, entre emisoras y canales de televisión comunitarios. La mayoría propiedad de la Iglesia Católica, contra quien ha receado sus ataques encarcelando a tres curas, y ha ordenado ilegalmente curia por cárcel al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, cuyas imágenes dramáticas, de rodillas con el Santísimo en las manos, y rodeado por la guardia de Daniel Ortega y Murillo, le han dado la vuelta al mundo. Ortega ha prohibido procesiones y que la gente llegue a los templos. Solo ayer en Ciudad Arillo, en el norte centro de Nicaragua, fuimos testigos de cómo un cura celebró una misa en el parqueo de su parroquia, porque la policía del régimen ordenó que no podían ingresar al templo ni a sus patios. Fue realmente sobrecogedor ver al sacerdote compartiendo la hostia a través de una malla a decenas de feligreses que, a pesar de las amenazas, llegaron a ser parte de la Eucaristía. Con estas y otras acciones, Ortega pretende callar todas las voces, las de la Iglesia, las de las organizaciones de la sociedad civil, las de la prensa, los medios independientes que se han visto forzados a salir del país para seguir informando o autocensurarse para evitar ser apresados. Porque el objetivo de este tándem, como llama muy constantemente el amigo Oscar Asa, a la siniestra pareja Ortega y Murillo, es que no se entere el mundo de la verdad, de lo criminal y crueles que son, y la bárbara o lo bárbara que es su dictadura. Centroamérica, amigos, no escapa de ello y se enrumba rápidamente a emular a los Ortega Murillo, a los Maduro, a los Díaz-Canel. La tendencia preocupa más por los similares patrones que se están presentando prácticamente en todos los países de la región. En Guatemala se detuvo al reconocido periodista José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico. Su detención se denuncia como una cruzada del gobierno de Alejandro Yamatei para acallar las voces de fiscales y periodistas que investigan casos de corrupción. Zamora declaró desde la prisión que se trataba de un acto de persecución política. El presidente Nayib Bukele en El Salvador mantiene una confrontación abierta con la prensa que se ha acentuado a partir de la aprobación de un estado de excepción desde marzo del 2022 que ha significado serias restricciones a los derechos fundamentales. Ha dejado 50 mil detenidos, 56 fallecidos, perdón, y numerosas violaciones de derechos humanos. En ese contexto, los periodistas de diversos medios independientes han denunciado actos de espionaje, vigilancia, persecución y amenazas de parte del gobierno. Han tenido, muchos de ellos, que salir forzosamente de El Salvador para reguardar su integridad y seguir realizando su labor. En Costa Rica, en términos, los términos, mejor dicho, el presidente Solís, como prensa canalla, de parte del nuevo Ejecutivo, son cada vez más frecuentes. El más reciente encontronazo entre los medios y el presidente Rodrigo Chávez, que tiene solo una semana de estar en el poder, generó una ola de rechazo porque comparó a los periodistas con animales e hizo énfasis en las ratas. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, escudero de las dictaduras de la región, se preocupa más por perseguir y estigmatizar a los periodistas que por cuestiones, o los periodistas que cuestionan su actuar, que por acciones verdaderamente preocupantes, como el avance de la corrupción y el narcotráfico. En Bolivia, Perú y Argentina, los periodistas son culpables de todas las desgracias de Luis Arce, de Pedro Castillo y Alberto Fernández. En Colombia, lo serán pronto para Gustavo Petro. En ninguna de estas naciones se puede hablar de democracia cuando se persigue y se descalifica del periodismo independiente, que sí existe, que sí lucha con las uñas, con los dientes y con lo que puede desde dentro y fuera del país. Solamente para hacer un énfasis particular, en los países donde las dictaduras han aplastado las libertades públicas, y particularmente al periodismo, los medios independientes son los que denuncian desde dentro y desde fuera lo que pasa, y por eso los organismos internacionales se enteran y siguen poniendo la vista en esas naciones. ¿Hacia dónde va América Latina? Vean a Nicaragua y tendrán una clara respuesta. Si tienen dudas, pregunten a las madres de los 355 asesinados por la represión, a los más de 190 secuestrados políticos que sufren indecibles torturas en calabozos, a los más de 200 mil exiliados obligados a huir del entierro o el encierro que recetan Ortega y Murillo. Si no, pregunten a las monjas de la caridad de la Orden de Santa Teresa de Calcuta, que fueron expulsadas, al nuncio apostólico, que también fue expulsado, a Monseñor Álvarez, que está con curia por cárcel, y al Papa Francisco, que guarda un estruendoso silencio por su iglesia en Nicaragua y que se preocupa más por la relación humana con Raúl Castro que por la iglesia que es perseguida en mi país. Muchas gracias.